La presidencia de la república alertó que cerca de 14 mil hectáreas de tierra en el Cauca estarían en manos de grupos criminales. Se trata de terrenos incautados por el Estado a la mafia. Los predios que ya están georreferenciados e incluso cuyos certificados de tradición están en manos del gobierno están ubicados en 15 municipios del Cauca, en la zona noroccidente del departamento, en municipios como Miranda, Corinto, Caloto, Buenos Aires, Caldono, Paez, Santander de Quilichao y Toribío. También en el suroccidente, en Balboa y Mercaderes. Y al centro de la región, en Tambo, Patía, Piendamó, Popayán y Timbío. Son bienes que desde 2005 aproximadamente hasta 2018 fueron incautados a la mafia. Son bienes que hoy con la Sociedad de Activos Especiales estamos investigando qué pasó. Si son bienes que se perdieron en el tránsito de la Fiscalía a la Sociedad de Activos Especiales o si es que los ocultaron cuando llegó el nuevo gobierno y no aparecen. Se trata de 52 bienes que equivalen a 14 mil 832 hectáreas en zonas donde operan las disidencias de las FARC y el ELN. Nosotros presumimos como buena parte de los bienes de la mafia que presuntamente la mafia ha recuperado los bienes que les fueron extinguidos. Y eso, digamos, se naturalizó en el tiempo. En el departamento del Cauca son más de 139 cabildos, 10 zonas y 11 pueblos que reclaman tierra y cuyas hectáreas que hoy están en manos de las mafias servirían para reparar a las víctimas. Solo en el Cauca tienen un déficit de 400 mil hectáreas y 14 mil hectáreas y resulta es algo, no es suficiente. Y en todo el país hay un déficit de más de 600 mil hectáreas de tierra. De no hallarse estas tierras, la presidencia elevará la denuncia ante la Fiscalía.